Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que es una espiritista Me mando a un baño de plantas Con cajos de mano santalari Y gotas de agua bendita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día rebutado ¿Dónde va a pasarle más a pico? Aunque ve el bajo al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Hardwood El judío maravilloso Y ahí viene Y ahí viene Se me perdió la cartera Y ahí viene Y ahí viene Se me perdió la cartera Y ahí viene Y ahí viene Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Anda, camina Camina por pecado Anda, camina No sea declarado Camina derecho Camina de lado Camina pa'lante Ya tú estás pandeado Anda, camina Camina por pecado Anda, camina No sea declarado Dice que lo vieron Dice que lo vieron en la 110 Comiéndose un bacalao Anda, camina Camina por pecado Anda, camina No sea declarado Tanto orgullo Y tanto plante Siempre cogiendo piao El otro judío maravilloso El otro judío maravilloso Juega Luis El otro judío maravilloso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Camina, 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 camina pa'lantes al lado Anda, camina, camina pa'lante al lado Anda, camina, no sea descarado A mí no me engañas tú, tú sigues siendo un pelado Anda, camina, camina pa'lante al lado Anda, camina, no sea descarado ¡Ey!